Hola, buenas, os vengo a traer unas compras de la tienda china Sabéis que yo voy aquí Cuando enfoque Os pongo la dirección abajo, vale Os pongo la dirección abajo Y voy sacando Más que nada porque hoy he encontrado cosas que me han gustado bastante Hay cosas que ya he probado Pero no os he hecho la review Porque lo he tirado sin querer y algo ha pasado He comprado Dos boles De Pero es ramen sabor De marisco De gamba Para cenar esta noche, ahora os enseñaré el menú de hoy Hoy es que voy a hacer de comida Pollo teriyaki con arroz Y de cena voy a hacer Esto y algo que os voy a enseñar aquí Cada uno ha costado 1,50 Está subiendo un poquito los precios esta tienda Pero teniendo en cuenta la calidad que tiene No me molesta pagarlo Vale, pero de estas cosas No sé si es por el tema aduanas O el tema que están subiendo los precios en origen No lo sé Pero ha subido un poquito los precios Aún así me sigue saliendo muy a cuenta Comprarme esta tienda A irme a pedir online Porque en online están el doble de caros Así que yo sigo viniendo aquí Además es una tienda que abre hasta los domingos Hoy es día 15 y ha abierto Así que sin problemas Os enseño el curry Mild Instant Curry Si seguís la receta que pone detrás Que es con Pollo, ternera o cerdo Una patata Una zanahoria Una patata Uy, una cebolla, perdón Patata, zanahoria y cebolla Llevo todo el rato pensando en Carlota Y haciendo la traducción instantánea, ¿vale? Y casi un litro de agua Y cucharada y media de aceite Sale un curry delicioso Y este es el Mild Y pica Este es el suave Y aún así pica Me ha costado 2,75 Luego está el gondel curry Que vale casi 5 euros Pero Lo probaré Canaris, acuérdate de hacerle foto a esto Para mandárselo a Nuestra cuñada Como no sé si puedo hacer su nombre Pues me cayó y digo Vale He encontrado Furike que es japonés Esto es una cosa que hacen ellos Si le ponen encima del arroz Para que dé saborcito Vale Este es de verduras Que lleva Rábano japonés Zanahoria Nabo rojo Col roja Shisho verde Pimentón Sésamo Wakame Este lleva un montoncito de verduras Este es vegetariano Este no lleva No lleva nada Es simplemente Pones el arroz Y lo pones encima Espolvoreas encima Puedes hacer onigiris Como estáis viendo en la foto Y oye A lo mejor Los hago en onigiris Y luego está este Que es Furikake con salmón y verduras Me ha costado 2,15 Cada sobrecito Con lo cual No es para hacerlo así De manera normal Pero para probarlo Me ha resultado Muy curioso Y muy agradable Además Aunque pone 33 gramos Cada bolsa Es deshidratado Y creo que esto va a dar Para Para bastante Por lo que estoy notando Aquí dentro Consumir preferentemente Antes de marzo de 2020 O sea Cada ciudad Tiene larga Perfecto No sé que tal será Es la segunda vez Que lo veo La primera no los cogí Porque ya hago una compra Bastante importante Así que los he cogido hoy Ya os diré que tal Por cierto He visto cosas Para un probando ando Próximamente Que no os creéis Que me he olvidado de eso Es que no había presupuesto Para comprarlo Pero He visto cosas Para un probando ando Que tiene buena pinta Lo retomaremos Próximamente en el canal Si no sabéis Que es un probando ando Buscad en el canal A lo mejor os gusta Esto Son empanadillas De carne con verduras Son guiozas Vulgarmente dichas Esta bolsita Con unos 20 Me ha costado 2,85 Que si están buenas Estas probablemente Las hagas esta noche Si están buenas Voy a repetir con estas ¿Por qué os lo digo? Porque esta bolsa de aquí He cogido esta Y he cogido Esta Esta es de pollo Con verduras Está estupenda La he probado otras veces Y vienen unas No sé cuántas Vienen 30 piezas En el otro Vienen 20 Esto vale 7 euros Y el otro Vale 2,85 ¿Qué queréis que os diga? Si las pequeñitas Están buenas Me valen la mitad Estas son de pollo Y vegetales Prácticamente lo mismo Con las otras Que son de carne Con vegetales Y esta Que nunca las he probado Son de pato Dice que es Gyoza Brand In Japan La idea Son las dos De la misma marca Y las dos Me han costado 7 euros Cada bolsa Que a ver Que de precio No están mal Teniendo en cuenta Como están de ricas Y que cuando te vas A un restaurante Te sangran Un montón ¿Qué pasa Pixel? ¿Tú también quieres pato? Te sangran un montón A la hora de decir Pues me cojo unas 6 Y me cuesta a lo mejor 4 o 5 euros 6 Cuando aquí tengo 30 Y me están costando 7 Y no sé Qué le pasa ahora A la gata Que está de un revoltoso Perdón Es que está revoltosa Salen más caras Y si estas Están buenas Con estas chiquitinas Ya os he dicho Que voy a repetir Y no poco Más que nada Porque eso se mete En el congelador Y cuando tenga que hacer La comida Para ir Para ir a trabajar Hago un arroz blanco Por la mañana Me dejo hechas La noche anterior Y me hago un poquito De algo más A lo mejor Un pelot de curry Un montón Un poquito de arroz blanco Y dos o tres guiozas O cuatro Y Y como como una reina Porque no es por nada Esto a la vez Que lo hice Lo hice con la receta Un poquito más de patata Y un poquito más de verdura Y me dio para Dos Días Vale hice el paquete entero Hice directamente El paquete entero Y nos dio para comer Dos días seguidos curry Y Platos Generosos O sea que hubieran comido Perfectamente Tres personas Dos días Con esto Así que con esto Estoy muy contenta No he probado el golden curry Pero No descarto probarlo Más adelante Cuando no lleve Mucha compra O algo por el estilo No descarto probarlo También he encontrado Variedades de De ramen coreano Que también tengo ganas De probar Porque estoy viendo Muchos blogs coreanos Y me interesa Probarlos También eso puede ser Que entren un probando Ando a lo mejor Pero no tengo Todavía mucha idea Lo tengo que ir Procesando Y nada Esto es todo Voy a meter el congelado Porque las guiudas Están congeladas Voy a meterlas En el congelador Pero de ya Que si no se me descongelan Así que nada Un besazo Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos ¡Gracias!